Donde espumoso el mar siciliano y pie argenta de plata al lilibeo, bóvedao de las fraguas de vulcano, o tumba de los huesos de tifeo, pálidas señas de bizoso un llano, cuando no del sacrílego deseo, del duro oficio da, allí una alta roca mordazase a una gruta de su boca. Guarnición tosca de este escollo duro troncos robustos son, a cuya greña menos luz debe, menos aire puro la caverna profunda, que a la peña, caliginoso lecho, el sano oscuro ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando braves. De este pues formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a polifemo, horror de aquella sierra, bárbara chuzáis, albergue un río y redil espacioso donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde, copia bella que un silbo junta y un peñasco sella. Un monte era de miembros eminente este que de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, emulo casi del mayor lucero, cíclope a quien el pino más valiente bastón le humedecía tan ligero, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Negro el cabello, imitador hundoso de las oscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso, huela sin orden, prende sin aseo, junto prende su barba y petuoso que, adusto hijo de este pirineo, su pecho inmunda o tarde o mal o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. Nonatrina cría en sus montañas fiera armo de crueldad, calzo de viento, que redima feroz, salve ligera, su piel manchada de colores ciento, pedico estial a que en los bosques era mortal horror al que con paso lento, los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. Cercado es, cuanto más capaz, más lleno, de la fruta el zurrón, casi abortada que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada, la serba a quien de dar un vaseleno, la pera de quien fue cuna dorada, la rubia paja y pálida tutora la niega avara y prodiga la dona. Erizo es el zurrón de la castaña y entre el membrillo o verde o datilado, de la manzana hipócrita que engaña, a lo pálido no, a lo arrebolado, y de la encina, honor de la montaña que pabellona al siglo fue dorado, el tributo, alimento aunque no sero del mejor mundo del candor primer. Cera y cáñamo unió, que no debiera, cien cañas cuyo bárbaro ruido, de más ecos que unió cáñamo y cera albogues, duramente es repetido. La selva se confunde, el mar se altera, rompe tritón su caracol torcido, sordo huye el baje a la vela y remo, tal la música es de polifeno. Ninfa, de Dorisija, la más bella adora, que vio el reino de la espuma. Galatea es un hombre, y dulce en ella el terno Venus de sus gracia suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma, si roca de cristal no es de Neptuno, pabón de Venus es, cisne de julio. Púrpureas rosas sobre galatea la alba entre lilios cándidos de soja, duda el amor cual más su color sea, o púrpura nevada, o nieve roja. De su frente la perla es, eritrea, emulavana. El ciego dios se enoja y condenado su esplendor, la deja pender en oro al nacar de su oreja. Invidia de las ninfas y cuidado de cuantas honra el maldeida de Sera, pompa del marinero niño alado que sin fanal conduce su veneno. Perde el cabello, el pecho no es camado, ronco si, escucha a Glauco la ribera inducir a pisar la bella ingrata, en carro de cristal, campos de plata. Marino joven, las ceruleas sienes del más tierno coral cine palemo, rico de cuantos la agua engendra bienes, del farodioso al promontorio extremo, más en la gracia igual, si en los desdenes perdonado algo más que polifemo, de la que aún no le oyó y calzada plumas, tantas flores pisó como en las plumas. Oye la ninfa bella y el marino amante nadador ser bien quisiera, ya que no aspida su pie divino, dorado pomo a su veloz carrera, más, cual diente mortal, cual metal fino la fuga suspender podrá ligera que el desdén solicita, o en cuanto yerra del fin que sigue en agua corza en tierra. Sicilia, en cuanto oculta, en cuanto ofrece, copa es de vaco, huerto de pomona, tanto de frutas ésta la enriquece cuanto aquel de racinos la corona. En carro que estiva el trillo parece, a sus campañas Ceres no perdona, de cuyas siempre fértiles espigas, las provincias de Europa son hormigas. A pales su viciosa cumbre debe lo que Haceres, y aún más, su vega llana, pues si en la una granos de oro llueve, copos nieva en la otra mil de lana. De cuantos ciegan oro, esquilan nieve, o en pipas guardan la exprimida grana, bien sea religión, bien amor sea, deidad aunque sin templo es galatea. Sin aras, no, que el margen donde para del espumoso mar su pie ligero, al labrador de sus primicias ara, de sus esquilmos es al ganadero, de la copia a la tierra poco avara el cuerno vierte el hortelano entero sobre la mimbre que tejió, prolija, si artificiosa no, su honesta hija. Arde la juventud, y los arados peinan las tierras que surcaron antes, mal conducidos, cuando no arrastrados de tardos bueyes, o al su dueño errantes, sin pastor que los silbe, los ganados, los crujidos, ignoran resonantes, de las ondas, si en vez del pastor pobre, el cefiro no silba o cruje el robre. Mudo la noche el can, el día dormido, de cerro en cerro y sombra en sombra yace. Bala el ganado, al misero valido oro nocturno el lobo de las sombras nace. Cebase, y fiero, deja humedecida el sangre de una lo que la otra pase. Revoca amor, los silbos o a su dueño, el silencio del can siga y el sueño. La fequitiva ninfa, en tanto, donde hurta un laurel su tronco al sol ardiente, tantos jazmines cuanta hierba esconde la nieve de sus miembros, da a una fuente. Dulce se queja, Dulce le responde un ruiseñor a otro y dulcemente al sueño da sus ojos la armonía, por no abrazar con tres soles el día. Salamandria del sol, vestido estrellas, la que al doy can del cielo estaba, cuando, polvo y cabello, unidas centellas, si no ardientes al jofare sudando, llego Aziz, y de ambas luces bellas dulce occidente viendo al sueño blando, su boca dio y sus ojos cuanto pudo, al sonoro cristal, al cristal mudo. Era Aziz un venablo de cupido, de un fauno medio hombre medio fiera, en simetis, hermosa ninfávido, gloria del mar, honor de su rinero. El bello imán, el ídolo dormido, que a cero sigue, ídolatra venera, rico de cuanto el muerto ofrece pobre, rinden las vacas y fomenta el robo. El celestial humo recién cuajado que la almendra guardó entre verde y seca, en blanca mibre se lo puso al nado, y un copo, en verdes juncos, de manteca, en breve corcho, pero bien labrado, un rubio hijo de una encina hueca, dulcísimo panal, a cuya cera su néctar vinculó la primavera. Caluroso, al arroyo de las manos, y con ellas las ondas a su frente, entre dos mirtos que de espumacanos, dos verdes garzas son de la corriente. Vanas cortinas de volantes vanos escorrió Favonio lisonjeramente a la, de viento cuando no sea, cama de frescas sombras, de menuda grama. La ninfa pues, la sonorosa plata, huye sin pie del arroyuelo apenas, cuando a los verdes márgenes ingrata, según se hizo de sus azucenas. Huyera, mas tan frío se desata un temor perezoso por sus venas, que a la precisa fuga, al presto vuelo, brillos de nieve fue, plumas de hielo, fruta en mi nombres halló, leche exprimida en juncos, miel en corcho, mas sin dueño. Si bien al dueño debe agradecida, su deidad culta, venerado el sueño, a la ausencia mil veces ofrecida, este de cortesía no pequeño indicio la dejó, aunque estatua helada, mas discursiva y menos alterada. No al cíclope atribuye no, ni la ofrenda, no a sátiro lastigo ni a otro feo morador de las selvas, cuya rienda el sueño aflija, que aflojó el deseo. El niño diosa entonces, de la venda, ostentación gloriosa, alto trofeo quiere que al árbol de su madre sea el desdén hasta el gil y galatea. Entre las ramas del que más helaba en el arroyo, milto levantado, carcaj de cristalizos y no aljaba su blanco pecho, de un arpón dorado. El monstruo de rigor, la fiera brava, mira la ofrenda ya con más cuidado y aún siente que a su dueño sea, devoto, confuso al caer de más el verde soto. Llamaralo, aunque muda, mas no sabe el nombre articular que más querría, ni lo ha visto, si bien pincel suave lo ha bosquejado ya en su fantasía. Al pie, no tanto ya, del temor grave, fía su intento, y tímida en la umbría cama de campo y campo de batalla, fingiendo sueño al cauto garzón allá. El bulto vio y haciéndolo dormido, librada en un pie toda sobre el pende, urbana al sueño, bárbara al mentido retórico silencio que no entiende, no el ave reina, así, el fragoso nido corona inmóvil, mientras no desciende, rayo con plumas, al milano pollo que la eminencia abriga de un escollo. Como la ninfa bella, compitiendo con el garzón dormido en cortesía, no sólo para, mas el dulce estruendo del lento arroyo enmudecer querría. A pesar luego de las ramas, viendo colorido el bosquejo que ya había en su imaginación cupido hecho, con el pincel que le clavó su pecho. La sitio mejorada, atenta mira, en la disposición robusta, aquello que si por lo suave no la admira, es fuerza que la admire por lo bello. Del casi tramontado sol aspira a los confusos rayos su cabello, flores su gozo es, cuyas colores, como duerme la luz, llegan las flores. En la rústica greña yace oculto el aspic de lintón soprado ameno, antes que del peinado jardín culto en el lastivo regalado seno, en lo viril desata de su bulto lo más dulce el amor de su veneno, bebelo galatea y da otro paso por apurarle la ponzoña al vaso. Aziz, aún más de aquello que dispensa la brújula del sueño vigilante, alterada la ninfa esteo suspensa, Argos es siempre atento a su semblante, lince penetrador de lo que piensa, ciñalo bronce o murelo diamante, que en sus paladiones amor ciego, sin romper muros, introduce fuego. El sueño de sus miembros sacudido, gallardo el joven la persona ostenta, y al marfil y luego de sus pies rendido, el coturno besar dorado intenta. Menos ofende el rayo prevenido al marinero, menos la tormenta premista le turbo o pronosticada, galatea lo diga, saltea lo diga, más agradable y menos de areña, al mancebo levanta aventuroso, dulce ya concediéndole y risueña paces no al sueño, trego así al reposo. Lo cóncavo hacía de una peña a un fresco sitialdo selumbroso, y verdes celosías unas hiedras, trepando troncos y abrazando piedras. Sobre una alfombra que imitara en vano el tibio sus matices, si bien era de cuantas sedas ya hilo gusano y artéfice tejió la primavera, reclinados, almirto más lozano, una y otra lastiva, si ligera, paloma se caló, cuyos gemidos, trompas de amor, alteran sus oídos. El ronco arrullo al joven solicita, más con desvíos galateas suaves, a su audacia los términos limita, y el aplauso al concentro de las aves. Entre las ondas y la fruta, imita a Cisal siempre ayuno en penas graves, que en tanta gloria, infierno somno breve, fugitivo cristal, homos de nieve. No a las palomas concedió cupido juntar de sus dos picos los rubíes, cuando al clavel el joven atrevido las dos hojas le chupa carmesíes. ¿Cuántas produce pavo, engendra ignido, negras violas, blancos alelíes, llueven sobre el que amor quiere que sea tal amo de Azistria y de Galatea? Su aliento humo, sus delinchos fuego, si bien su freno espumas, ilustraba las columnas etón que erigió el griego, do el carro de la luz sus ruedas lava, cuando de amor el fiero Hayan ciego, la cerviz oprimió a una roca brava que a la playa, de escollos no desnuda, linterna es ciega y atalaya muda. Árbitro de montaña se ribera, aliento dio, en la cumbre de la roca, a los albones que agregó la cera el prodigioso fuelle de su boca, la ninfa los oyó, y ser más quisiera breve flor, hierba humilde, tierra poca, que de su nuevo tronco vid lastiva, muerta de amor y de temor no vive. Más, cristalinos pámpanos sus brazos, amor la implica, si el temor la anuda, al infelice onmo que pedazos la asegurde los celos hará aguda. Las cavernas en tanto, los ribazos que ha prevenido la zampoña ruda, el trueno de la voz fulminó luego, referidlo, piedides, os ruego, o media galatea, más suave que los claveles que tronchó la aurora, blanca más que las plumas de aquel ave que dulce muere y en las aguas mora, igual empompa al pájaro que grave, su manto azul de tantos ojos dora cuantas el celestial zafiro estrellas, o tú, que en dos incluyes las más bellas. Deja las ondas, deja el rubio coro de las hijas de Tetis, y el mar vea, cuando niega la luz un carro de oro, que en dos la restituyen a la tea. Pisa la arena, que en la arena adoro cuantas el blanco pie conchas platea, cuyo bello contacto puede hacerlas, sin concebir rocío, palir perlas. Sorda hija del mar, cuyas orejas a mis gemidos son rocas al viento, o dormida que hurten a mis quejas púrpureos troncos de corales ciento, o al disonante número de almejas, marinos y agradable no instrumento, coros tejiendo estés, escucha un día mi voz, por dulce, cuando no por mí. Pastor soy, más tan rico de ganados, que los valles impido más vacíos, los cerros desparezco levantados, y los caudales secos de los ríos, no los que de susubres desatados, o derivados de los ojos míos, leche corre mil lágrimas, que igual es el número a mis bienes son mis males. Sudando néctar, lambicando olores, senos que ignora a un lago no sacabra, corchos me guardan, más que abeja flores liva y quieta, ingeniosa labra, troncos me ofrecen árboles mayores, cuyos enjambres, o labril los abra o los desate el mayo, ámbar distilan y en ruecas de oro rayos del solila. Del júpiter soy hijo, de las hordas, aunque pastor, si tú desde él no espera que el monarca de esas brutas hondas, en trono de cristal te abrace muera, polifemo te llama, no te escondas, que tanto esposo admira la ribera cual otro novio febo, más robusto, del perezoso volga, al lindo adusto. Sentado, a la alta palma no perdona su dulce fruto mi robusta mano, en pie, sombra capaz es mi persona de innumerables cabras el verano. Que mucho, si de nubes se corona por igualarme la montaña en vano, y en los cielos desde esta roca, puedo escribir mis desdichas con el dedo. Marítimo alción roca eminente sobre sus huevos coronaba, el día que espejo de zafiro fue luciente la playa azul, de la persona mía. Míreme, y lucirme un sol en mi frente, cuando en el cielo un ojo se veía, neutra el agua y daba agua al fe preste, o al cielo humano, o al cíclope celeste. Registra en otras puertas el venado sus años, su cabeza colmilluda la fiera cuyo cerro levantado, del vecias picas es muralla aguda, la humana suya el caminante herrado dio ya a mi cueva, de piedad desnuda, albergue hoy por tu causa al peregrino, doyó reparos y perdió camino. En tablas dividida, rica nave besó la playa miserablemente, de cuantas vómito riquezas grave, por las bocas del nilo el oriente. Dudo aquel día y llego bien suave, del fiero mar a la sañuda frente imponiéndole estaba, si no al viento dulcísimas coyundas, mi instrumento. Su persona fue, de su hacienda, la una reparada, la otra injunta, relación del naufragio hizo horrende. Vicente vaga de la mejor fruta que en hierba se recline, en hilos venda, colmillo fue del animal que el ganje sufrir muros le vio, romper falanges. Arco digo gentil, hundida al java, obras ambas de artífice prolijo, y de mala correa deidad java al todón, según de amigo espérdico. De aquel la mano, de esta el hombro agrado, convencida la madre, y mi tan hijo, serás a un tiempo en estos horizontes venus del mar, cúpido de los montes. Su horrenda voz, no su dolor interno, cabras aquí le interrumpieron, cuantas vagas el pie, sacrilegas el pueblo abaco se atrevieron en sus plantas. Más conculcado el pámpano más tierno viendo el fiero pastor, buces el tantas, y tantas despidió la honda piedras, que el muro penetraron de las hiedras. De los nudos, con esto más suaves, los dulces dos amantes desatados, por dunas guijas, por espinas graves solicitan el mar con pies alados, tal redimiendo de importunas aves incauto, meseguero sus sembrados, de liebres dirimió copia, así amiga, que varios sexo unió y un surco abriga. Viendo el fiero jallán, con paso rudo correr al mar la fugitiva nieve, que a tanta vista el lírico desnudo registra el campo de su adarga breve, y al garzón viendo, cuántas mover pudo celoso trueno, antiguas hayas mueve, tal, antes que la opaca nube rompa, previene rayo fulminante trompa. Con violencia desbajó infinita, la mayor punta de la estensa roca, que al joven sobre quien la precipita, una es mucha, pirámide no poca. Con lágrimas la ninfa solicita a las deidades del mar, que así se invocan, concurren todas, y el peñasco duro la sangre que exprimió, cristal fue puro. Sus miembros lastimosamente opresos del escollo fatal fueron apenas, que los pies de los árboles más gruesos calzó el líquido al jofar de sus venas. Corriente plata al fin sus blancos huesos, lamiendo flores y argentando arenas, a Doris llega, que con llanto pío, tierno lo saludó, lo aclamó a Río. ¡Gracias!